Bien, ¿no? ¿Sí? Sí, te oye. Es que a mí digo... Sí. ¿Sí? Dice José Manuel que vas a cantar. Guitarra suena más bajo. Guitarra suena más bajo. Sí, sí, claro. Eso... No, 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 ¿qué tal? Estaba pensando en el nombre de la canción porque no te la... Igual ahora te la escucho y digo... Ah, vale. Vale. Bueno, y yo... Yo te voy a tomar el escenario. Que lo disfrutes como siempre lo haces. Y silencio, corti. Ahí vamos. Es que Bisán que claro te conecta. Ya sabes si te caes con la cabeza. ¿Ya? ¡Ja, ja, ja. Muy caro vas a cantar estoy cerca. Guitarra suena más bajo. Ya alguien puede oírte. Quiero que lleves muy suave Todo el amor que yo siento Y nadie puede saberlo Andan los niños del campo Que un paro en el ramo Ninguno pierde esta noche Tampoco ella ni a esta hora Suspita la piedra, la almohada La luna es firme en el cielo Y me roza con sus rayos Guitarra mía suena más bajo Aunque sea incierta la mano Suena guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma De girar con mi brazo y protegerla Y así amar bajo no nadie puede La hora de respirar un sorbo de aire puro Un paro es verde cuando es primavera La noche baja y el sol Me deja junto a la paz A mi amor La noche baja y el sol La noche huele a ello Dios mío, cómo late su pecho La gente sueña a esta hora Tú en mi guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma deñirla con mi brazo y protegerla y así llamarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro un prado es verde cuando es primavera la noche baja y el sol me deja junto a mi amor. No lo había escuchado y me ha gustado mucho, de hecho, José Luis, me ha dado un rollo a que te lo plantees porque me gustaría escucharte Joaquín Sabina. Tienen roeditas en la web, ¿no?